Hola, yo soy Willy Calambres Wallace. Sí, soy Antani de los Xergópolis. Físicamente hago mis ejercicios de estiramiento y tal, porque el bolo suele ser muy intenso y requiere un poco de estado físico. Estar a tope y alguna cerveza. Si tienes un día muy inspirado, pues solamente disfrutarlo a tope y darlo todo. Si tienes un día un poco malo, sí que piensas más en el instrumento, igual estás un poco más bloqueado, por lo menos en mi caso. El espectáculo siempre. Porque la técnica es una cosa que... No sé, la trabajas ahí fuera del escenario, claro. Hay veces que en las salas grandes hay... El espacio tan grande sí que me hace sentir ahí... Pues también grande, ¿no? Sería de alguna manera, ¿no? Sí que en las salas pequeñas hay más... Con la cercanía y tal, de la gente... Sí que te inspira más, igual. Pero, no sé, depende del día al final, ¿eh? Depende bastante del día. Con los instrumentos cada uno tiene un poco de fetiche, ¿no? Cada uno tiene su fetiche con la guitarra, yo con la guitarra, este con su saxo y siempre tienes tu relación ahí propia con el instrumento que vas a tocar, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso, que son cacharros antiguos y así, entonces te gusta como el cacharro ese que es del setenta y pico y todo eso. Entonces siempre hay un poco de fetiche dentro de la música hasta de este estilo de música, ¿no? Nosotros somos fetichistas. Pues el grupo, más o menos, 2003, 2004, ¿no? Por ahí. Fruto de escuchar el rollo de funk de los recopilatorios, Blue Break Beats y estas cosas, ¿no? Chicho y Kabyli, que son un poquitín los que empezaron a mover el tema, se interesaron por esta música y, bueno, tiraron pa'lante intentando reunir gente y a través de amistades y tal, pues se fue formando el grupo y ha habido movimientos de salidas y entradas y tal. La evolución ha sido más hacia abrirse un poco, ¿no? Pero dentro siempre del rollo de la música negra que siempre ha estado presente porque al final es parte de la raíz que tenemos aquí, ¿no? en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, de ahí el disco, ¿no? de Seeking the Hood, lo que es el barrio, los sonidos del barrio y eso. Pero bueno, siempre dentro de... como un eje central siempre es el funk, ¿no? Elegimos la autoedición y toda esta película de hacértelo tú mismo porque, claro, justo pillamos la época esta en la que empezaba todo eso a surgir de los propios sellos, la gente se podía hacer sus cosas, internet, no se venden tantos discos, se venden más conciertos, casi te lo puedes hacer tú desde tu casa con tu ordenador y, nada, la verdad es que cuando fuimos a las discográficas y todo así, las cosas que nos ofrecían a cambio del disco pues no eran muy interesantes. Te ponían casi en situaciones imposibles, ¿sabes? Es decir, es imposible que me estés ofreciendo esto, ¿sabes? Y nada, así que nos íbamos. Y resultó, fue resultando y ahora tenemos claro que siempre... Bueno, no es que tengamos claro qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero siempre ahora tenemos claro cómo trabajar, cómo ofrecerlo, cómo trabajarlo con otra gente si trabajamos con otro sello pequeño, otra cosa, ¿no? Pero ahora nos hemos hecho muy dueños, conocedores de nuestro producto, ¿sabes? Tenemos un montón de planes, hay que ver a ver qué planes es el que más gusta, el que más se puede hacer y el que vamos a llevar a cabo. Pero sí tenemos planes de grabar unas cosillas más, ya empezar a grabar en verano cosas y empezar así a pensar cómo hacer el siguiente disco, diferentes colaboraciones o un estilo dentro de nuestro estilo, así buscar dentro de nuestro estilo, buscar como otros aires, ¿no? Otras culturas, a lo mejor, así o bueno, ya veremos a qué desemboca, ¿no? Pero hasta con bastante ilusión. La ilusión, sobre todo, que tengo yo es de no hacer otra cosa no parecida, ¿sabes? No repetirte otra vez con un disco igual o así, intentar hacer algo diferente. Yo no quiero un doctor, no, no, que yo ya sé que no me viene bien. Un saludo muy fuerte de los Cherry Boppers. En una escala del 0 al 1, ¿con cuántas groupies os habéis acostado? Hostia, trae mala suerte hablar de estas cosas. Vamos a quedar mal, ¿eh? De todos modos, somos feos, somos feos, pero tenemos la música. No, no, yo de momento no, pero llevo poco en el grupo, ¿eh? Yo no quiero un doctor, digo no, que rellena mis recetas. Yo no quiero un doctor.